Mira que es un sitio bonito, ¿eh? Por aquí parece que el tiempo se ha detenido, como se ha quedado allí. Yo no sé, estas cuevas de Fuentes de León, la verdad que son todo un encanto. Las estalacitas, se llaman las de arriba, ¿no? Yo no sé, esto habrá que preguntarle. Porque no sé muy bien si son estalacitas, las de arriba, las estalasmitas, las que están abajo. Pero es un lugar, ciertamente, con un encanto muy especial. ¡Hola! Elena Almeida. Hola, ¿qué tal? ¿Arriba está la cita, abajo está las mitas? Arriba está las cita y abajo está las mitas. Anda, bueno, tú eres la guía oficial de... Sí, soy una de las guías que trabaja aquí en el Monumento Natural. Y estamos en un sitio ciertamente espectacular, ¿no? La verdad es que sí, y es uno de los factores más sorprendentes para quien nos visita. No se esperan tener unas cuevas con estas características aquí, ni con esa importancia que tiene a nivel nacional e incluso internacional. Y además, hay un complejo, decía, porque es el centro de interpretación, pero después hay tres cuevas, ¿no? Son tres. Bueno, son tres cuevas las que se visitan. En total, el Monumento Natural tiene siete cuevas y dos simas naturales, pero habilitadas para conocerlas están solamente tres. Tres. El resto estábamos en ellos. El resto falta un poquito más para poder disfrutar de ellas. Estamos celebrando ahora el 20 aniversario, o sea, tú prácticamente cuando se descubrieron o no estabas o... Era pequeñita, era pequeñita. Pero aún así llevo muchos años colaborando en las excavaciones, en los campos de voluntariado que se realizan, en las investigaciones arqueológicas, y ya son 20 años de investigación y 20 años que se está divulgando a nivel científico también estas cuevas. Una de las cosas más bonitas es que estáis haciendo la recuperación de estas cuevas para el gran público a través del Instituto de la Juventud, con gente joven, es otra manera de hacerlo, ¿no?, de ir descubriendo. Sí, sí, todos los años se hacen campos de trabajo, como digo, con voluntarios, a través del Instituto de la Juventud de Extremadura, en colaboración con la Asociación CEMAC, que es una asociación local de investigadores del municipio, y entre todos aportamos nuestro granito de arena para poder elevar a Fuentes de León al lugar que creemos que le corresponde. Oye, tú y ahora estás más acostumbrada a ver esta cueva, que estamos ahora mismo, ahora me explicas dónde, pero te impresionó, imagino, la primera vez, ¿no? La verdad es que sí, cada cueva es totalmente diferente, cada una destaca por algo en particular, la cueva del agua por los murciélagos que habitan en el interior, una de las colonias más importantes que se encuentran en España, y, bueno, la cueva de Postes, a nivel arqueológico, tiene los restos más antiguos de restos óseos humanos, con más de 180.000 años, en lo que se refiere a restos óseos de animales, tenemos el oso pardo, que son las cronologías más antiguas de la península ibérica, 244.000 años, para ser más exactos, y, bueno, esta cueva en la que nos encontramos, que a nivel geológico es la más llamativa, ¿vale? Sí, la que tiene más bonita, ¿verdad? La cueva de Macero o Bonita, se puede llamar, no sabemos si hace honor a su nombre, ¿verdad? Entonces, fíjate, todo esto es un verdadero monumento, ¿no? Todo es un monumento, efectivamente, tenemos un valor natural tremendo, y a nivel faunístico también, no sé si se han fijado, pero arriba también tenemos unos pequeños murciélaguitos colgados, que nos están acompañando. La colonia más amplia se encuentra en la cueva del agua, pero en las demás también podemos ver algunos ejemplares de estos murciélagos. Hay ciertos periodos en los que, a nivel natural, pues sí que hay que controlar un poco lo que son el acceso y, sobre todo, las grabaciones. Cuando están en épocas de invernación y de reproducción, son más sensibles y hay que cuidar esas colonias, porque gracias a esa colonia de murciélagos, la cueva del agua está declarada como LIC, lugar de interés comunitario por la Unión Europea. Es zona CEC, también zona de especial conservación, y está dentro de la Red Natura 2000. Muy bien, ya estaban ellos allí cuando hemos llegado nosotros. O sea que hay que respetarlos un poquito, Elena. Oye, en lo que están, cada vez vienen más visitantes, cada vez las conoce más gente, ha habido un estirón, el parón que hemos tenido de COVID estamos teniendo, pero cada vez hay más gente interesada en venir a ver las cuevas, ¿no? Cada vez hay más demanda. Lo principal es el turismo nacional, pero también es muy notable el internacional. Hace poco recibimos visitas de Canadá, Estados Unidos, de diferentes puntos del mundo que visitan nuestra zona y no se quieren marchar sin conocer una de las joyas que hay en Extremadura, que es el Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León. Imagino que tú la enseñaras aquí, tú también lo disfrutas ya, obviamente, pero que ya lo tengas visto, pero con mucha precaución, despacito, porque no son cuevas como otras que conocemos amplísimas y grandes, pero es muy bonito verlas, porque son muy únicas. Claro, el acceso en ciertos tramos es un poquito más complicado, para eso damos siempre la protección, que son los cascos de seguridad, son fundamentales, y bueno, con mucho cuidado en no tocar los espeleotemas, no tocar los restos arqueológicos, para no destruir este patrimonio natural ecológico que tenemos y que es tan importante. ¿Lena, qué tenemos que hacer para visitar las cuevas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se solicita? Pues la visita se realiza, bueno, se concierta sobre todo a través de la Oficina de Turismo de Fuentes de León. Viene a través de su correo electrónico, de su teléfono, se ponen en contacto con nosotros y le podemos indicar la disponibilidad que hay para poder visitar estas cuevas. Oye, importante cuando venga la gente no tocar nada, de las estalactitas, ni nada, ¿verdad? Fundamental, aunque no lo veamos, pues le pasamos nuestras grasitas que tenemos en las manos y podemos ralentizar mucho ese crecimiento de estos espeleotemas y al final se destruyen, ¿no? Hacemos que esta riqueza natural que tenemos aquí, la mano humana, pues sea la que poco a poco lo va destruyendo. Vemos lo que vemos, pero probablemente haya todavía mucho más, ¿no? Porque han aparecido cada vez más cosas, cada vez que se escapa aparecen... Muchísimas más. El futuro es esperanzador, prometedor, ¿cómo lo ves? Tenemos una gran proyección, cada vez se van descubriendo cosas nuevas, galerías nuevas, cavidades nuevas también, así que vemos un porcentaje muy bajito de lo que realmente esconde su suelo en Fuentes de León. Claro, y iremos viéndolo poco a poco, porque esto es un trabajo que ha hecho más que comenzar, aunque hayan pasado 20 años, en realidad, es que te hemos hablado de 180.000 años, los restos de humanos que se encontraron por aquí, pues 20 años no son nada, ¿no? 20 años no son nada, efectivamente. A nivel histórico es ayer por la mañana, no hace mucho tiempo, pero bueno, vemos que desde hace más de 180.000 años las primeras personas que se ubicaban en Extremadura ya eligieron Fuentes de León como destino, así que no nos podemos quedar nosotros sin conocerlo y ver esta riqueza. No lo hemos visto, acaba de pasar un murciélago, lo ha pasado, seguramente está lo que está ahora, habrá decidido que le estamos dando un poquito la lata, o lo que sea. Bueno, además, tiene un precio casi simbólico el poder entrar en las cuevas, que tampoco va a ser un gasto enorme. No, actualmente el precio es de 5 euros los adultos, 3 euros los niños, si son grupos más amplios, pues tienen también precio especial, o sea que es bastante asequible y una visita que es bastante larga, que dura unas 3 horas. O sea, se conocen muchos rinconcitos y se conoce con mucho detenimiento cada parte que tienen las cuevas y los restos que en ellas se encuentran. ¿Qué es lo que más sorprende a la gente cuando entran? No sé si, o son gente que vienen de otras cuevas, a lo mejor ya, o gente interesada en la astrología. Sí, bueno, vienen personas que nunca han entrado en cuevas y otras que practican mucho turismo subterráneo, entonces aprecian perfectamente la diferencia entre una y otra. Lo que más sorprende, en la Cueva del Agua de los Murciélagos, porque es una de las colonias, como digo, más amplias. Aquí la riqueza geológica que encontramos en esta cueva de Macero es espectacular, sobre todo en esta sala que nos encontramos, en esta sala del castillo. Y en la otra cueva que también se visita, los restos arqueológicos que encontramos, al decirle esas cronologías, hablarle de los primeros homínidos en Extremadura hasta la fecha que se encuentran aquí, pues es bastante sorprendente saber qué tenemos aquí, nuestros orígenes, qué tenemos aquí a nuestros antepasados. Bueno, bueno, pues espero que te vaya a gustar la visita, es sorprendente, y no sé si cada vez vienes más extremeños, porque me da la impresión muchas veces, Elena, que nos perdemos eso, que no sabemos muy bien, que hemos oído hablar de las cuevas, pero hay que venir, ¿eh? Sí, sí, Extremadura es la gran desconocida, por desgracia, poco a poco se va conociendo un poquito más, y bueno, el turismo también se va haciendo cada vez más regional, conociendo lo nuestro, conociendo nuestra riqueza natural, conociendo nuestros orígenes, como ella ha dicho, y es fundamental para saber quiénes somos y para saber qué seremos en un futuro. Claro, aquí es como una lección de historia, pero en el sitio, ¿no? Efectivamente. De geología, de historia, de antropología... Se aprende un poquito de todo, es bastante completa la visita. La gente del pueblo, que las conocerían cuando eran pequeñinos, que entraban por aquí, imagino que ahora es mucho más accesible, ahora se sorprenderán todavía, ¿no? Claro, ahora se sorprenden mucho más, ellos solamente accedían a un porcentaje mínimo de lo que son las cuevas y poco a poco se van acondicionando, se van ampliando las salas, se van preparando para hacerlas visibles y sobre todo el juego de luces también es bastante importante y nos ayuda mucho a conocerlas. Hay juego de luces en la otra sala, ¿no? En la otra sala, sí. O sea, que también se pueden ver con varios matices y demás, que tiene su encanto, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Elena. Yo no sé si profesionalmente tú estás tu labor, te vas a quedar aquí, te gusta, estás en tu salsa. Yo estoy encantada, soy de aquí, de Fuentes de León, trabajo en lo que me gusta, trabajo en un lugar maravilloso, ejemplar y, ¿por qué no? Poner nuestro lugar de residencia permanente aquí, en Fuentes de León. Está muy bien, para que no sean los jóvenes no se tengan por qué ir y los quedáis aquí. Es fundamental. Bueno, Elena, ya veo que ahí hay pasión cuando hablas de estas cuevas, que no es para menos y sobre todo, bueno, hay que venir a verla pero con mucho respeto, mucho cuidadito, siguiendo siempre las instrucciones que les dais, ¿verdad? Efectivamente. Para que conservemos este monumento no 20 años más, sino 200.000 años más, que es como se habla en estas cuestiones. Muchas gracias, guapa, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Madre mía, las cuevas de Fuentes de León, pues yo que ustedes no tardiera mucho en decidir una visita a este mágico lugar porque estamos en Fuentes de León, que es un pueblo mágico, pues con unas cuevas mágicas también.